Música Ahí ve el patrón en un convoy, póngase bien atenso chavalón Nosotros somos su protección, cuidar su espalda nuestra labor Dicen que es un pa que viene y va, pero nunca lo han podido agarrar No está escapando, escondido no está, el mismo gobierno es su seguridad Varias veces lo han querido agarrar, otro año más que se la peinará Las veces que viene la autoridad, es solo para el cheque liquidar Y al hombre se le ve firme, siempre al espera de diez Ahí le va con todo respeto a este racho, su compa Mario Delgado Desde un rancho cerca de la ciudad, este viejón a todos los puede alinear La ubicación no se las puedo dar, y mejor ahí dejen pa' que averiguar Ranchero es Sombreros hay, pero de lado lo verán portar Un buen caballo lo verán montar, y una corta pajada no puede faltar Para mi gente de Culiacán, y todos los pueblos que juntos están Con mi apoyo siempre van a contar, pa' lo que se ocupe estamos pa' brincar Seguro ya lo han de conocer, por nombre el señor lleva a Ismael La MX esta carga de inicial, el mayor zambada es el que al mando está Desde el mayor hasta el menor, siempre van a tener mi protección Será que sí, será que no, más no lo intenten jugando no estoy Aprovechando voy a saludar, a la tercia que ya completa está Al flaco el gordo y a ser afín, el gran imperio se volvió a reunir Al flaco el gordo y a ser afín, el gran imperio se volvió a reunir